¿El problema de Cruz Azul pasa más por las cabezas, por los de pantalón largo, o por el tema futbolístico y malas contrataciones? Yo creo que es un todo. Es un todo. Me parece que es una muy pésima planeación de un equipo de fútbol, donde volvemos a caer en lo mismo de llegar jugadores a media temporada, de contratar jugadores que son puro petardo, y lo digo con todo respeto. Estoy sorprendido porque Cruz Azul tendría que tener un perfil de jugador. Pero como no existe nada en Cruz Azul, no existe nada, porque no hay ningún área de inteligencia deportiva, un área que le dé seguimiento al perfil del jugador que queremos. Por ejemplo, estas fechas ya tendrían que estar planeando la siguiente temporada, pero es culpa de los directivos, es culpa del director deportivo que hasta lo premiaron por sus grandes trabajos que ha hecho en el fútbol americano. Y también tiene responsabilidad los jugadores dentro de la cancha. ¿Por qué no te contrata Cruz Azul? ¿Por qué no ha habido esa posibilidad de que llegues? ¿O será el tema de lana, de que dicen Carlos quiere ganar lana y llegar a hacerse el más rico o rico en el fútbol de Cruz Azul? Mira, primero me quiero aclarar una cosa. No es un tema ya el tema de Cruz Azul. No es un tema para mí, es un tema que está... Porque la gente piensa que yo hablar de Ordeales o hablar de Cruz Azul es porque yo quiero ir a Cruz Azul. No, no. Hoy me tengo que estar de este lado y porque tengo que ser un crítico y porque si Cruz Azul, cuando fue campeón, me dio argumentos para hablar bien de Cruz Azul, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, siempre lo voy a hacer. Pero hoy no tengo por qué hablarlo bien porque primero, pues, la gente, la gente que está al frente no es honesta, no es clara, no es transparente. O sea, no conmigo, por lo menos. Si me estás preguntando, te estoy diciendo no fue clara, no fue transparente, no fue honesta. Y en la vida hay que ser claro y honesto. Levantar una teléfono y decir, mira, no se pudo, no pasa nada. Pero bueno, como ya lo he vivido tantas veces, hoy sí te aclaro que no es un tema ya para mí. Ahí entonces, por cierto, mantiene la suspensión para Diego Aguirre, el director técnico de la Máquina Cementera. ¿Coincides o difieres, compadre, con Carlos Hermosillo? Pues en algunas cosas estoy de acuerdo con él. ¿Y cuáles sí y cuáles no? Bueno, de que el equipo no está bien, pues no está bien, es evidente, ¿no? Déjame ir con unas reacciones, porque vamos a comentar todas estas reacciones al respecto. Escuchemos la previa. No, la verdad no sabía de esa estadística. Nosotros, como dije, los clásicos salimos a ganar, no a jugar. Debemos de plantearnos de esa forma. Todos los muchachos saben que eso es la esencia del club, que es buscar cada partido, buscar cada victoria, y si es un clásico más todavía, y vamos a cortar esa racha entonces. 2-0 con goles de Henry y el cabecita Rodríguez. Yo creo, se lo puedo decir, que me puedo quedar con un empate, pero muchas veces se da el caso. Yo calculo, en este caso no es por sentimiento ni nada, que Cruz Azul se podría llevar la victoria y de ahí levantar. Bueno, varias declaraciones. ¿Con cuáles difieres y coincides de Carlos Hermosillo? Bueno, de que el equipo está mal, evidentemente está mal, de que los refuerzos llegaron tarde, evidentemente es cierto. Ahí en toda esa parte tiene razón. Ya la relación que él tuvo con la directiva, pues solamente la conocen bien, él y la directiva, de que no fueron claros con él, que no fueron honestos. Carlos, en esa parte siempre ha sido así, muy directo, te dice las cosas. Y claro que la versión que tiene la directiva podría no ser la misma de Carlos. Claro. La visión que ellos tienen es distinta, pero bueno, pues Carlos es un referente muy importante de Cruz Azul y su opinión, cuando habla de Cruz Azul, hay que tomarla en cuenta. Es muy valioso. Ahora, dice Bruno Milker Valdés que van a ganar 2-0. ¿Difieres o coincides? Yo creo que lo va a ganar América. No sé si 2-0, pero sí creo que lo va a ganar América. Yo lo platicábamos desde muy temprano hoy aquí en Fútbol Picante y te decía, yo encuentro diferencias muy marcadas, muy establecidas entre estos dos equipos. Más allá de los puntos y la posición en la tabla, el funcionamiento de uno y otro equipo. Ponme al profesor Mario Carrillo a cuadro, por favor. Te lo pido, por favor. Ahí está, profesor Mario Carrillo. Entre 1 y 3 de la tarde usted dijo dos veces que Cruz Azul le ganaría a la América. Y en Guadalajara también, en el Nicaxa. Ok, le han pasado, han pasado horas. Sí, hay que reconocerle esa. En Guadalajara te dije también y, ¿no? ¿Me dijo eso? Pon, por favor, la cámara, a ver si se la pones, por favor. Ponle el bar. No, no, bueno, ya aquí todo el mundo produce, ya aquí todo el mundo dirige. ¿Usted dijo que el Guadalajara iba a ganar hoy? No, hombre, no pasa nada. No recuerdo. Han pasado horas. Profesor Mario Carrillo, ponme el cuadro, por favor. Esta es su cámara, ¿verdad? Sí. América, confirma usted, profesor Mario Carrillo. Sí. Que América va a perder contra Cruz Azul. Sí, Cruz Azul le va a ganar. ¿Por qué, profesor? Porque le va a jugar de otra manera, de otra forma. La América no está tan bien como tú crees. No, he dicho que está excelente. Está mejor que Cruz Azul. No, 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 simplemente la América no está tan bien todavía, como tú crees. Ok. Todavía no es profundo, no sabe proponer, está en vías de, todavía no lo sabe hacer, no lo tiene. Tiene un trabajazo del entrenador. Pero Cruz Azul es un desastre, profesor. No, no, de la América. De esa parte. Después, los goles, muy buenos goles, que los hace, va muy bien. ¿Y luego? Con Juárez sufrió un poquito. Sufrió un poco, sí. Pero ganó, que es lo importante. Cruz Azul tiene destellos de buen fútbol, tiene buenos jugadores. Sí, el entrenador llegó tarde. Sí, los refuerzos llegaron tarde. Pero ya es hora, ya es tiempo. Ya. Tiempo suficiente para ganar. Compadre, dile algo al profesor Mario Carrillo. Sé que tú difieres. Sé que tú difieres. Cuando el profesor habla y da sus argumentos, hay que respetarlos. Entonces te voy a preguntar tú. Pero yo pienso diferente. Ah, ¿por qué? ¿Por qué difieres del profesor? No, no, pienso diferente porque yo en América, el 3-0 de Pumas para mí no fue prueba de nada. No, un equipo irrelevante. Un rival irrelevante. No, pero jugar en Pachuca. Minúsculo. Quitarle lo invicto al Pachuca. Sí. Meterle 3-0. Su bestia negra. Ganarle muy claro en ese partido, muy claro. Ser mucho mejor. Claro, la expulsión de Romero Ibarra pudo incidir, claro, pudo incidir, pero en América fue mucho mejor que el Pachuca. Entonces, ese partido para mí sí prueba algo. Sí. Porque Pachuca sí era un rival a considerar, era un buen termómetro. Pero el de Juárez sufrió más el de Juárez porque Juárez no está tan mal. No, no, no. Juárez es de las mejores defensas del campeonato. ¿Y Cruz Azul cómo está? Un desastre. Un desastre. Cruz Azul yo no le veo ni pies ni cabeza. Un desastre. Ni pies ni cabeza le veo. Atrás recibe gol. Porque imagínate que recibe más goles que el último lugar general. Escuchó eso, profesor Mario Carrillo. 18 goles en contra contra 17 el Querétaro. O sea, el equipo más goleado de la liga, el Cruz Azul. La peor defensa. Pero mañana no. Mauricio Imaí. Sí, un partido puede ser. Mauricio Imaí. Diferente. Dile algo al profesor Mario Carrillo. No, no, no. Yo respeto mucho a... Pero ¿por qué difieres tú? Bueno, por lo que ya mencionaba, además de las estadísticas que da Héctor, me parece que el funcionamiento de uno y otro equipo en los últimos compromisos nos refleja lo superior o lo favorito que por lo menos en el papel es hoy América. Ah, que una vez que ruede la pelota pueden pasar muchas cosas, expulsiones, puede influir el arbitraje que tanto menciona. Sí, puede pasar, pero por funcionamiento y por cómo juega uno y otro equipo, por calidad individual, por desarrollo colectivo, es más América. Yo así lo veo. ¿Escuchó lo que dijo Mauricio Imaí, profesor Mario Carrillo? No, aparte es una figura, igual que el señor Huerta. Sí. Son unos periodistas. Igual que usted. Ellos son unos periodistas extraordinarios. No, el señor es periodista, el señor Huerta. Sí, el señor es el único periodista. Todos los tres son, bueno, los dos son muy buenos. No, no, el señor Huerta es periodista. No, no, no. Hay niveles, hay niveles. Yo soy más periodista de periódico que de tele. No, 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 no Gracias por ver el video.